Youtuberos, los televisores inteligentes Smart TV, después de más o menos 3 años, misteriosamente dejan de conectarse a la Wi-Fi de nuestro hogar, ni a otro Wi-Fi cerca, y en la pantalla aparece la red está desconectada, compruebe la conexión. Un técnico, por solo revisar la TV, nos cobrará sobre los 40 euros o más, por decirnos que la tarjeta de Wi-Fi integrada está fallando, y no podemos conectarnos a Internet, ni a Youtube, ni a redes sociales, y conseguir una tarjeta Wi-Fi es tan difícil y costoso, que nos recomiendan comprar un televisor Smart TV nuevo. Y para solucionar este problema, es girar el televisor Smart TV y también girar el router. Tomamos un cable de red que tenga los conectores puestos y los conectamos directo del televisor al router. Y ahora ya podemos conectarnos nuevamente a Internet, con una señal que llega 100% mejor, directamente del router al televisor Smart TV. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más, que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo conectar correctamente los cables de la partida en un ordenador, y este link para aprender cómo sacar y limpiar el ventilador o disipador del procesador, y este link para aprender cómo limpiar tu teléfono móvil con Super Cleaner, y este link para aprender cómo restablecer Windows 10 antes de que se originara un problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!